15 mil, no, se ato Te digo la opción de que la hezes Para que demuestres su humildad y no quiero Tu mito, se ato ¿Por qué vas a hacer un humildad? Ya estás haciendo eso Y yo con lo que estoy haciendo no puedo reprimirte No te voy a violentar No te vamos a violentar tampoco No te vamos a violentar No hay casualidad que la máxima autenticidad regional sea la 1 ¡Por qué? No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! No, no, no! Terminamos de conversar, tú puedes sentarte. Por favor. ¿Y así significa que tú... Tranquilo, no a lo mejor me van a dejar hablar. Como un buen tome. Me pueden sentarse y cuidar, tranquilo. El que nos da el palo, 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 el que nos da el palo. el que nos ayude el palco La autoridad es presente para que demuestren la humildad de que de verdad son parte de la protesta y de la revolución social que vivimos todos y para que no tengan miedo como no lo tenemos nosotros, como la nueva ley criminaliza al que baila pasa. El que quiera salir, nosotros le cantamos, baila y respetuosamente lo vamos a dejar pasar y que vayan a ser parte humildemente del movimiento que dicen ser parte que es la revolución social. ¡Baila! 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 ¡Baila pasa! ¡Baila, baila! ¡Baila! 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 Y como, y como es la güera, nos matan y nos violan y nadie hace nada.